Nos vamos a Chile. Esto pasó hace muy pocos días, entre el 10 y el 11 de octubre en Quilpue. Esto en el sector del canal de Chacao, ahí justo en Quilpue, el límite con Viña del Mar. Este objeto luminoso llama la atención a los jóvenes que están en este sector. Lo vemos, lo escuchamos y lo comentamos de inmediato. Atención, miren. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Viste esa hueá? ¿No está ahí? De ahí te secas. ¡Ahí seca, mamá! ¡Mamá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Viste esa hueá? Dos cosas. Estamos en Quilpue, donde últimamente, por una razón que, bueno, nunca vamos a dar con la justificación certera, porque este es un... el fenómeno OVNI es muy elusivo, cuesta mucho tratar de darle algún contexto y un marco de explicación, porque se arranca de la lógica. Sin embargo, este registro que estamos viendo hace muy poco, entre el 10 y el 11 de octubre, se ha estado repitiendo en los últimos dos meses. Hay muchos avistamientos, mucha gente de los grupos a los cuales pertenezco, estudiosos en terreno de este fenómeno, dicen que se está dando una pequeña oleada en este sector de nuestro país. Quiero hacer dos aclaraciones. Cuando uno ve eso, ese tipo de imágenes, generalmente hay dos errores. Primero, que ahí, por ejemplo, hay un edificio prende sus luces. No es el caso. Y el segundo y el más común es que ahí hay una montaña con una carretera y lo que vemos es las luces de los autos que transitan y que al pasar por árboles parecieran que las luces se apagaran o entre medios de arbustos, o si hay algún tipo de nube o algún tipo de nubosidad entre el testigo y el objeto. No es el caso tampoco. Por lo tanto, por comportamiento de luces, no es una aeronave conocida, está muy baja por lo demás, no emite ruido, hasta aunque esté muy lejos un helicóptero, incluso uno lo siente. No es el caso. Drones, por la distancia y el tamaño, tampoco son ovnis a buen entendedor. Exactamente, sobre todo si conoces bien la zona y sabes que frente a ti no hay ninguna montaña, no hay ninguna carretera, no hay nada que pueda permitir otro tipo de transporte que lleve luces. Por lo tanto, es bastante impactante. Ahora, a mí me da un poco de risa la risa de la mamá. ¿Se dieron cuenta? Como que el niño está impactado y la mamá se ríe. Porque siento que todavía es un tema que, claro, tiene mucho escepticismo, pero cada vez va cobrando más fuerza porque hay más explicaciones científicas, hay más explicaciones que sí, que sí tienen un sentido. De hecho, a diferencia del objeto anterior que vimos, este es estático. ¿Te fijas? Que los otros iban a gran velocidad, este se mantiene siempre en su lugar. Y tiene como dos luces, que no sé si son dos objetos o uno solo. Es que ese es el tema, porque tú bien lo has explicado otras veces, Alfate, que tiene que ver con la calidad de la cámara. Es muy difícil grabar de noche cuando uno intenta hacer una grabación con un teléfono en la oscuridad. Imagínate si se ve. Es súper complicado, por eso te digo. Imagínate si puede ser una cámara... A simple vista, debe ser muy intenso en cuanto a su velocidad. En vivo debe ser como muy distintivo. Exacto. Le hago la invitación, o sea, para que ustedes entiendan, salgan hoy día en la noche, ahora, y traten de sacarle una foto a una estrella, no van a poder. No, no, no. No se va a ver. O cuando dicen vean la luna. No se ve. Sí. Absolutamente, se ve un punto sin ningún detalle y todo lo demás, porque la luz termina difuminando cualquier detalle. Oye, entonces, cuando vemos algo así, entendemos, a propósito de los testigos, es que claramente eso es más o menos cinco o seis veces más luminoso, digamos, que como nosotros lo estamos viendo en este momento a partir del registro. Más allá del registro, me deja llamar la atención el hecho que se estén viendo en estas zonas en que el Pue, hartos avistamientos últimamente. Siempre uno tiende a marcar ciertas zonas que son cálidas, donde es mucho más común ver avistamientos. Siempre me es llamativo cuando durante un tiempo indeterminado en una zona se comienzan a ver muchos avistamientos. No sé qué, porque es muy fácil que empezamos a tirarleña, nadie sabe por qué está ocurriendo. Pero tiene que haber algo, no sé si es algo natural, o incluso, ¿qué sabés tú? Algún tipo de marca ahí que hace que vuelvan a ese mismísimo lugar. A mí siempre me parece llamativo cuando va cambiando como la calidez de las zonas y se van viendo objetos donde, al menos históricamente, en algún lugar no se han visto. El pueblo es de las zonas calientes, además. Sí, de todas maneras. Ahora, históricamente, en muy pocas ocasiones, un avistamiento masivo que se repite durante varios días seguidos termina teniendo algún tipo de consecuencia. O sea, es como que la gente que está en la tierra, o sea, pisando el suelo, diga, se le adjudica un fenómeno que viene. Posteriormente, no sé, un temblor, algo. No se sabe por qué, simplemente se da. Insisto, el fenómeno es muy ilusivo. No se deja atrapar o comprender. Tú en tu casa estás viendo proyectos, ni estamos haciendo proyectos. Estás viendo. En Así Somos, estamos mostrándote los más impactantes, ojo, y actuales registros de objetos voladores no identificados. Y más adelante vamos a hablar de por qué Japón y Estados Unidos les dio este año por empezar a reconocer ciertas cosas que antes estaban muy calladitos. Seguimos con más avistamientos al FATE. Con este no hay mucha información en el que viene, pero sí sabemos que es de los últimos días, por lo menos. Exactamente. Es un registro reciente. No hay mayor información. Esto claramente molesta mucho a los escépticos. Sin embargo, vale la pena ver este registro, dada la claridad y el asombro, digamos, que genera en cualquiera de nosotros. Esto está en observación. Están tratando de ver y de calibrar, digamos, si es que pueden localizar y ver quién es el autor. Es muy importante llegar a quién es el dueño de este video para, de cierta manera, tratar de cuadrar de cuál era la situación en la que se encontraba, hacia dónde estaba apuntando, de dónde se ubicaba, todo lo demás. Sin embargo, antes de que se tengan las conclusiones, si es que alguna vez llegan a estar, porque hay muy poca información, como decía Michael, pasamos a revisarlo de inmediato. Atención porque el video habla por sí solo. Ya, ahí está. O sea, es una luz claramente llamativa. Aprovechamos de descartar. Pero mira esos alfates. Generalmente, algo así, en otras oportunidades, no es el caso, lo aclaro, ha sido de un dirigible. Pero, para eso se necesita una luz pulsante por debajo que no la tiene. Y mira. Mira ahí. Sí, señor. Cuando logra hacer el cambio, no. Logramos entender que es un tren de luces muy similar al observado hace algunos años en Chile, en el lado de la cordillera, dentro de la región metropolitana, para el lado sureste, por supuesto. Y este objeto es muy similar. Descrito por gente de vuelos comerciales y posteriormente por la Fuerza Aérea como un verdadero vagón de tren volador. Es el clásico ovni en donde pareciera, dicen algunos, ¿cierto? Que parecieran ser como las ventanillas o algo similar. Bueno, eso es parte del inconsciente colectivo que nos entrega el cine. Claro. Pero la imagen, hasta lo que se desprende, ojo, como no hay una ventana detrás, eso no es un reflejo. Y parece tener un comportamiento que casi como respondiendo frente a la misma grabación. Y se desplaza muy poquito, pero hasta ahora ha sido considerado como algo completamente sin manipulación alguna. Pero es que además cuando se pone la... Se hace el cambio de color, efectivamente, la segunda parte del video, es impresionante. Es como ver efectivamente una especie de tren, esas especies de ventanitas que va avanzando. A diferencia del primero que observamos, es casi imperceptible su avance. Es muy lento. Es como de los clásicos también, ya que Lama habla tanto de los objetos voladores no identificados clásicos. Da esa sensación, Lama, de que además es un puro objeto. Claro, como los 50... Se le ve la forma, es como discoidal, achatado. Sí, parece que también se mueve así. Es bien grande, ¿eh? Perdón por la pregunta, pero ¿cómo hizo eso de hacer ese cambio de luminosidad con la cámara? ¿Eso es un teléfono o es una cámara? Yo creo que un teléfono... Puede haber enfocado, puede haber estos focos. Sí, mira, cuando hace foco, no sé si te pasa... Sí, que cambia la luminosidad. Exacto, que de hecho cuando uno las trata de arreglar, si uno toca la pantalla de la mayoría de los smartphones y le dan más brillo, saca el dedo y cuando vuelve a hacer foco, cambia de nuevo la luz. Entonces, hay que entender de que él, cuando tiene más aire, apunta más al cielo, alcanza a agarrar menos luz porque ya está oscureciendo. Entonces, hace una compensación la cámara y ahí podemos verle la forma más lumínica del objeto en sí. Es que tú siempre decido, atento, si ven algo, trata de grabar una referencia para que se entienda. Acá tenía algo que suma directamente porque es el cambio encima. O sea, no hay ningún tipo de efecto de por medio y cambia completamente la visión que teníamos de estos objetos. Me parece que algo tomar en cuenta. Al menos cuando yo haga mis registros, lo voy a aplicar. Muy bien. Y grabar hasta el final, dentro de lo posible. Eso es cierto. Sí, porque muchas veces sucede que dicen, oye, aquí está el video y al final da una vuelta de carnero y sale disparado hacia el espacio. Y eso, ¿dónde está el video? No, es que yo grabe 30 segundos, no más. No, es que grabe hasta el final, dentro de lo posible. Ya, mucha atención con el siguiente registro. ¿Puedo mencionar al autor, pregunto al switch de este video? Ok, perfectamente. Escúchenme. El video que vamos a hacer a continuación me fue entregado el día de ayer. Es de hace dos años, pero sale a la luz pública por primera vez en el mundo el día de hoy. ¿Por qué? El día de ayer yo se lo entregué a mis amigos expertos analistas que son gente de la CEFA, entre otras cosas. Para que ustedes sepan, la CEFA es el centro de estudios de fenómenos aeronáuticos anómalos en nuestro país, integrado por científicos, gente de la Fuerza Aérea, psicólogos y un largo etcétera. Es una entidad estatal, ¿cierto? En donde parte de nuestros impuestos van a dar para entender de qué se tratan estos avistamientos. Esto lo acabo de entregar ayer y va a comenzar su análisis. Esto a nosotros nos llega con una certeza y con una absoluta honestidad de registro, porque el video que vamos a hacer a continuación fue hecho por Carlos Gutiérrez, nuestro perito científico forense. ¿En serio? Absolutamente. Esto lo hizo en Polanco, una ciudad en nuestro querido país grande mexicano, hace un par de años desde el piso 40 de un edificio donde él se encontraba. Esto está recién analizado. Me fue entregado ayer en la noche y ya fue entregado a manos de expertos. Pasamos a revisarlo por primera vez para todo el mundo el siguiente registro que compartimos hoy día en Expediente OVNI. Atención. Mira, mira, mira. Ojo. Mira, mira. Él le llama la atención a Carlos que ve un objeto. Claro. ¿Te invita a Camero? Ahí estamos. Sí, la voz de Carlos, claro. Y mira, es algo que lo que nos dice de cierta manera, Carlos, es que lo que él ve a simple vista es que ve un objeto que tenía unas luces y que despliega una especie de alas muy grande por lo demás y luego las recoge. Es algo que se ha visto en nuestras oportunidades y que algunos han llamado que podría ser considerado como un tipo de objeto hablador identificado que pega en el palo con entidades. Es como algo que podría estar como vivo, como... casi como un alienígena hablador. Pero eso sí. que es el caso más emblemático que hay en el mundo que es una cosa impresionante que se vio obviamente a fines de los 80 y que todo el mundo lo vio a vista y paciencia y ya eran personas que parecían descender del cielo con orbs que giraban a su alrededor. Era impresionante. Entonces este objeto que es muy grande no es un ave claramente comienza de repente despliega unas alas que luego las recoge claramente no corresponde a un sistema aeronáutico nada puede estar abriendo y sacando las alas. Ni un animal tampoco. Exactamente y sería un pterodáctilo eso sería una cosa muy mutante. Y también sería increíble. Exacto. Y que genera un reflejo vale decir parte del material de esto que estamos viendo parece ser de un material pulido que refleja la luz del sol y entonces mira ni que supiera Carlos podemos ver a propósito del reflejo de los edificios del fondo por donde está pegando la luz él lo está grabando detrás de obviamente un vidrio y eso se nota por el reflejo que vemos en este especie de objeto cuadrado que está abajo pero lo que nos convoca precisamente es este punto volador que claramente dada la distancia del tamaño el día de hoy está siendo revisado por los expertos chilenos en esta materia por primera vez para todo el mundo aparece este video hecho por nuestro querido Carlos Gutiérrez con este video te pasaste de verga a Salfate definitivamente ya que estamos en México me pasé Monti no, no, no es que me llama la atención porque pareciera que estar siempre flotando no se traslada y lo que decía Salfate hace un momento que no tiene una dirección clara sube, baja va hacia el lado se agranda se achica entonces eso es lo particular de este avistamiento creo yo porque acá no se ve ninguna luz por ejemplo a diferencia de otros objetos que si han mostrado luces aunque sea durante el día en algún momento refleja nomás la luz del sol como que refleja la luz del sol hay que entender que hace poco hay un video que nosotros no quisimos mostrar que fue bastante viralizado que es flota de ovnis en Puerto Mon y no eran eso son aves migratorias lo que pasa es que hay que entender lo siguiente que cuando uno las graba las aves sobre todo aquellas que son de carácter acuático cierto que están cerca de la costa tienen un aceite particular en sus plumas que les permite sumergirse como los patos sin mojarse que no le afecta el frío del agua y todo lo demás y ese aceite en ciertas condiciones lumínicas como atardecer o amanecer generan un brillo y que en las cámaras provocan una estela y que parecen puntos de luz que se mueven y que van dejando como una colita y son aves no es el caso te das cuenta entonces ese video aprovecho de decirlo porque no lo han llevado la gente me dice el caso de Puerto Mon porque son aves pues son aves migratorias entonces digamos no lo llevamos porque quizás es nuestra oportunidad para dar una explicación y decir que no es un objeto volado no identificado pero en este caso si claramente lo es oye dijiste lo de los paracaístas de Maipú eso es un caso impresionante perdón es que no dejo pensar en eso porque el registro no es de los registros que vemos siempre si ahora se queda quieto eso parece además yo te insisto de acá parecería como que incluso va caminando por el aire esa es la sensación que deja yo entiendo que la distancia obviamente además Carlos tiene al frente de un vidrio que también debe generar que se distorsione un poco la imagen perdón un paréntesis hay que entender que cualquier objeto volador que no tenga luces por ley aeronáutica no es un avión o un helicóptero no puedes no tener un aparato volador en un cielo de cualquier país sin que tengan luces que avisen digamos su posición eso es por ley entonces ya es una rareza ahora perdón no hay como estábamos yo sé que vamos a hablar del próximo bloqueo de Japón pero no hay allí esto es en México ¿cierto? en México en Polanco perdón aparece en la mitad de la ciudad algo raro que estáis viendo en el cielo no hay ningún tipo de alarma no hay ningún tipo de entidad que se haga cargo que trate de hacer algún tipo de estudio no sabes por qué porque no siempre los radares lo captan por lo tanto no enciende ningún estado de emergencia sin embargo cuando así ha sido como en los casos de aeropuertos ahí mandan aviones de la fuerza aérea porque no responden como en el caso de China por ejemplo de la fuerza aérea